El club surge a fines del siglo XIX, comienzos del XX, de un grupo de estudiantes en la zona del Prado, que no conformes con su papel en lo que era el Albion Fútbol Club, decían formar un equipo que lo denominaron Monteo Wanders, y ahí plasmar sus propios idales deportivos, donde había más, entre comillas, democracia de participación. Estos muchachos, muchos estudiaban en el exterior, fundamentalmente la familia fundadora del club, que fue la familia Sarreson, es decir, el tronco principal de la fundación. Ellos estudiaban en Inglaterra, y de ahí viene el origen del nombre Wanders. Cuando ellos llegan en Inglaterra a perfeccionar su inglés, uno de los clubes que dominaban el espectro futbolístico era Wanders, a secas, y de ahí se tomó el nombre Wanders para el club, que después se le agregó la palabra Monteo, por ser la ciudad donde el club se fundó. Wanders nace exactamente en lo que hoy es la esquina de Adolfo Berro y 19 de Abril, a tres cuadras del escenario del Parque Viera. Ahí Wanders disputó sus primeros partidos, en lo de la cancha de Alion, y posteriormente, en 1903, un año después, ya tenían su primer escenario, en lo que vendrían a ser los fondos del Hospital Villar de Bo. Ahí fue el primer escenario cerrado y con tribunas que tuvo Wanders, de 1903 a 1909 aproximadamente. Bueno, después viene Belvedere, en 1909, por una concesión de una empresa de tranvías, la Transatlántica, en aquella época las empresas de tranvías, como promoción de los viajes, le daba a los clubes predios para así sacar líneas nuevas y así llevar a la gente. Le concedió Wanders todo el predio de lo que hoy es Belvedere, lo que hoy es el escenario de Liverpool, y eso fue inaugurado en 1909 con el partido Wanders 2, Dublín 0. Wanders jugó hasta ahí, hasta principios del 32, ya a fines de década del 20 del siglo pasado, Wanders quería volver a su barrio de origen, hizo tratativas con la Asociación Rural para que le cediera predios del fondo de la Asociación Rural, el lugar donde hoy Wanders reside local, y en 1933, una vez que el terreno ya se niveló y se sacaron todos los obstáculos que había, inauguró lo que se nominó el Parque Wanders o Wanders Park, con también triunfo frente a Bellavista 2 a 0. Lo que sí es peculiar, que en el año 32, por unos meses, mientras se nivelaba el terreno, Wanders jugó de local, en lo que vendría a ser el predio de la Rural, donde hoy los bovinos son exhibidos. A veces Wanders jugó 6, 5 meses, siendo la tribuna lo que hoy es el palco de la Rural. La primera camiseta es increíble porque no tiene absolutamente nada que ver con la de hoy, fue marrón y azul, con diferentes combinaciones. Ya más moldeada la idea del club, pasó a ser lo que vendría a ser la segunda camiseta, blanca y azul a rayas finas. Y en 1903, fin de 1903, pasó a tener la camiseta actual, que es blanca y negra bastones, por su amistad con estudiantes de Buenos Aires. En esa época Wanders permanentemente viajaba a Buenos Aires y este club también venía a Wanders a jugar partidos anuales de amistad entre las dos instituciones y Wanders decidió tener los colores estudiantes y que sus socios, aparte fueron socios del club argentino y fue tomado viceversa por el club argentino. Este club estudiante, después en la década del 30, con la reforma del fútbol argentino, pasó a residir en divisionales posteriores. Hoy está radicado en el barrio Caseros, pero la camiseta nuestra proviene de estudiantes de Buenos Aires. Yo creo que tenemos que partir la historia de Wanders los primeros 60 años y lo que vino después. En los primeros 30, 40 años de existencia, no solo que Wanders venía atrás, sino que estaba a la par. Es decir, Wanders todavía conserró un récord de hace más de 80 años, que es el único club fuera de la zona de Peñarol que obtiene invicta a la Copa Uruguaya, lo obtuvo dos veces y muchos éxitos más. Es el único club con la zona de Peñarol que le dio la alineación oficial de la selección. La Copa Newton de 1906, la alineación completa de la selección fue el primer equipo de Wanders. En 1928, Wanders con el Vasco da Gama juega el primer partido internacional con luz artificial. Esta gira de Wanders yo la descubrí el año pasado por accidente, no está en el registro ni en el club, ni en ningún libro. Y yo la descubrí de casualidad, con una revista que inclusivemente compré en este local, había una foto de la alegación de Wanders saliendo a Brasil y no me coincidía con los datos que tenía. Fui a buscar a la biblioteca y fue una gira que Wanders realizó en 1928, inclusive con resultados inusitados, ganando en el Flamengo 3 a 0 y anotándole 3 goles a la selección de Brasil. Hoy nos parecería bastante difícil ir a Brasil y hacerle 3 goles a la selección, ¿no? También hay por ahí el registro de la mayor goleada, ¿qué otros puntos altos vos notás en la historia de Wanders? Está la mayor goleada pero también está lo que es la regularidad deportiva. Es decir, la mayoría de los equipos de esa época o no existen o militan en divisiones, no son las divisiones principales. En aquella época Wanders le dio al fútbol uruguayo los valores quizás más importantes. Por ejemplo, tenemos el caso de Domingo Tejera, que salió campeón uruguayo con Wanders, sudamericano, olímpico y mundial. No le faltó conseguir absolutamente ningún título. Igual que René Borja, Figueroa, todos esos jugadores permanentemente están con sustanciados con el éxito y por ejemplo en el año 26, en el sudamericano de Chile, el puntero izquierdo de la selección uruguaya se llamaba Zoilo Saldonvide. Era tan grande la realidad deportiva de Wanders que Zoilo Saldonvide fue campeón titular de la selección y era suplente en Wanders, era suplente de Roberto Figueroa. Eso demuestra el potencial deportivo que tenía Wanders. Para fines de esa década también está la grandeza dirigencial. En 1931 el presidente Luis Alberto Gastelú y asumió el cargo y dijo lo primero que voy a hacer es campeón con Wanders. Ya que Wanders tenía un gran equipo, dijo bueno voy a reforzarlo con más jugadores. Vino Abraham Lobos que había sido campeón sudamericano. Humberto Tomasina, campeón olímpico mundial con Uruguay y trajo varios valores más, tal es así que Wanders por ejemplo tenía 3 o 4 centros delanteros. Y por si fuera poco, en una época que no había directores técnicos, Wanders trajo un director técnico húngaro para reforzar la preparación física. Wanders ese año jugó 24 partidos, ganó 19, empató 5 y no perdió ninguno. Wanders tenía en el año 32 gerente deportivo, es decir, que cobraba 45 pesos por mes. Era una visión donde el equipo concentraba, es decir, no era un equipo matern, es decir, todos cobraba. Y hasta el día de hoy se sigue guardando el récord de más de 80 años de salir campeón invicto para una institución no tradicional. El 28 de enero del 75 fue el equipo primero con Nacional Perón en participar en la Copa Libertadores. Esa copa terminamos en la tabla general de 17 terceros. Lo cual fue, Wanders hacía dos años atrás había estado en la B, fue un logro muy importante, se obtuvo el primer triunfo internacional al llegar a la copa, al igualar a un equipo de Unión Guaral de Perú 4 a 0. Y posteriormente en otros años se fueron dando otros éxitos, nuevas clasificaciones a la Copa Libertadores, triunfos en los torneos liguillas, copas competencias, y hoy nos coloca, después de Nacional Peñarol, el ser el club con más títulos oficiales en primera edición. Lo cual a nuestro entender es una satisfacción para todos los bohemios. Wanders es uno de los primeros equipos en obtener resultados abultados frente a los grandes, 4 a 1, 5 a 1, Nacional, también a Peñarol. Pero lo más increíble no es eso, lo más increíble es que a los mejores equipos de la historia de Nacional de Peñarol, Wanders le supo ganar. Por ejemplo, el mejor equipo de la historia de Nacional es el de 1941. En todo el año perdió un solo partido y el uruguayo jugó 20 partidos y ganó los 20. El único equipo que le pudo ganar en el año fue Wanders, un partido por competencia 3 a 2. Y con Peñarol lo mismo, está en la máquina, lo que ellos nominan, en la máquina del 49. Peñarol el uruguayo jugó 18 partidos y empató solo 12 y ganó todos los restantes. Uno de los partidos que empató fue frente a Wanders. Y lo más raro es que se había jugado la primera rueda hacía 3 meses y Wanders había perdido 6 a 0 con Peñarol. Hubo un par de cambios y Wanders empató ese partido y estuvo a punto de ganarlo porque en la última jugada un centro delantero de Wanders que se llamaba Cluset quedó mano a mano con Maspoli, tiró y Maspoli se le sacó el córner. Se no entrenaba 2 a 1 a favor de Wanders. Y Wanders fue siempre competitivo en todos los aspectos. ¿Cuáles son los jugadores más referentes en lo que es la historia de Wanders, los goleadores históricos, por ejemplo, del club? A mi entender, el más referente es René Borjas porque él obtuvo todos los títulos que se pueden obtener en Wanders y dio la vida por el club. 19 de diciembre de 1931, él estaba mal de salud, no habían los controles médicos que hay ahora, él tenía algunos problemas en el corazón, le habían advertido que no tenía que ir al último partido y ese fue el partido que Wanders obtuvo el campeonato. El tema que en la última jugada del primer tiempo Figueroa se escapa solo frente al arquero defensor a Paul Laza y por asegurarlo remató fuerte arriba y la pelota se fue apenas arriba arriba. Y Borjas pensó que era gol, lo gritó y cuando se dio cuenta que no era gol se sintió mal, salió y lo que hoy vendría a ser Herrera, Reycic y Sarmiento cayó inconsciente y falleció con 30 y pico de años. Es el quinto goleador en promedio en la historia del fútbol uruguayo. Yo pienso que es lo que vendría a ser el símbolo de adición a la institución. Después tenemos otros jugadores, a mi entender el símbolo que viene después de él es Jorge Barrios, otra persona campeón sudamericano juvenil, campeón mayor del mayor, campeón de la Copa de Oro y por muchos años adherido a lo que es el club ¿verdad? hay otros jugadores por supuesto que completarían, pero creo que el símbolo de aquella época, de lo que es esta época está resolviendo esos dos jugadores. El goleador histórico es un mercenario que se llamaba Oscar Chele, él jugó en el equipo con los mismos colores de Wanders en Mercedes y vino para Wanders, él jugó 160 partidos e hizo prácticamente 100 goles. Fue también seleccionado y una anécdota que te voy a contar, él fue protagonista en la remontada más grande de Wanders en el estadio, en la competencia del 48, el primer tiempo Wanders tenió perdiendo con Nacional 4 a 0 y él en el segundo tiempo anotó 3 goles y Wanders terminó empatando 4 a 4 y si sigue el partido termina ganando Wanders porque tengo los recortes ese día y en los últimos minutos Wanders fue una aluvión, él enotó los 3 goles en 15 minutos, una cosa impresionante, afuera del área de cabezazo, de pesado, era un jugador muy completo, muy determinante en el área chica ¿verdad? y por ahí conotó esa cantidad de goles, en épocas buenas de Wanders y en épocas malas de Wanders. Obdulio Varela yo creo que la determinación más grande que tuvo Wanders no fue adentro de la cancha sino afuera y te explico por qué, el año 51 Wanders bajó a la B por primera vez en su historia y se resolvió en comisión directiva que se disolviera Wanders, esto se sabe poco, que no participara más en ninguna actividad futbolística porque un club con el pedigree de Wanders no merecía estar en la B y en la próxima directiva se apersonó Obdulio Varela a la directiva y le dio un montón de razones por las que Wanders no podía abandonar la práctica del fútbol y los convenció, al otro año Wanders participó en la B y salió campeón, es decir, hoy Wanders existe por Obdulio Varela porque si no hubiera sido por la decisión de él Wanders se hubiera desafiliado de la asociación. Hoy Wanders es el único club que desde la fecha de su fundación al día de hoy nunca se desafilió, es el único club, ni Nacional ni Peñarol ostentan ese riesgo. Y Obdulio Varela fue un jugador determinante y otra característica de él es que era un jugador muy, ¿cómo se puede decir?, colaborador con la situación. En el año 40 Wanders al principio, terminó tercero en el campeonato, pero en las primeras fechas andaba muy mal y se había lesionado Medina que era el goleador de Wanders y no tenía centro delantero, Obdulio Varela se ofreció como centro delantero y anotó en tres partidos cinco goles. Después que se reacomodó Medina volvió a su antiguo puesto, pero un jugador completo, remataba los tiros libres, los penales, gran jugador y tal es así que en un remate que se hizo acá, entre los objetos que guardaba Obdulio Varela, guardaba dos, la camiseta de Uruguay, campeón mundial en el 50 y la última camiseta que le había usado en Wanders. Esto es un historio muy particular, porque es una persona también nació en Soriano, es una persona que vino joven y él a mi entender es el más importante dirigente de la historia del fútbol sudamericano, porque él creó la confederación, posibilitó que Uruguay jugara el primer mundial acá, pero lo fundamental es que le dio un aspecto internacional a Wanders. Cuando él asume la presidencia, si bien cuando se había obtenido éxitos internacionales, obtiene sus éxitos más importantes hasta el día de hoy, las copas competencias, que en aquella época era el torneo internacional más importante. Pero era una persona muy visionaria, estaba tres o cuatro pasos adelante todos los demás, pero para la práctica total del deporte. Por ejemplo, a mitad de la década del 15, Wanders practicaba voleibol y Wanders obtiene el campeonato uruguayo de voleibol, en 1915-16. Como la mayoría de los jugadores que jugaban voleibol, trabajaban o hacían otras actividades, no tenían horario, si tenían que prestar de tardecita, de noche no podían practicar. Y en un predio contiguo a Belvedere, él mandó iluminar todo, iluminó la cancha e iluminó ese predio, estamos hablando de 1915, para que Wanders practicara ese deporte y ese año Wanders sale campeón del torneo de voleibol. Es decir, una persona con una mentalidad completamente distinta, ya hablaba en la década del 10 de viáticos, una persona muy adelantada. En los principios de Wanders, ¿cuál era el clásico? Yo pienso, aunque te parezca mentira, en los principios de Wanders, el clásico era Conta Nacional y Peñarol. Contra Lyon nunca fue clásico, porque Alves ya el segundo año de Wanders participar no juega más, y los primeros partidos de Wanders contra Lyon fueron 10-1, 9-0 a favor de Wanders. Posteriormente, yo creo que fue Rampla, en la década del 30 y el 40. Y actualmente, yo no creo que haya hincha de Wanders que no quiera ganar la Defensora y River. Es algo muy marcado, eran partidos muy marcados en las épocas. Yo me acuerdo de un tío abuelo mío muy mayor que me decía que el partido más importante para él era Frente a Peñarol y Frente a Nacional. Wanders los tomaba, y yo tengo diarios, hasta la década del 50, que hablan del clásico Wanders Nacional y Wanders Peñarol. Acuerdo el poderío deportivo que teníamos en esa época. Bien. Para terminar, te voy a pedir que des un mensaje. También quiero que le cuentes a la gente cómo sabés todas estas cosas, cómo las investigaste, a qué te dedicás y qué es lo que hacés por Wanders primero. Y después te hago la última. Bueno, yo me dedico, yo soy abogado, ejerzo en forma particular y ejerzo para el estudio de Adán García, especializado en accidente de tránsito. Esa es mi vida, con eso me solvento y es mi pasión, la abogacía, mi vocación. Y todas estas cosas me gustaron desde chico. En casa ya había cosas antiguas, son gente de familia muy mayor. Y de chico me dediqué a investigar, nunca me alcanzaba lo que tenía, siempre quería saber más, conversaba con gente mayor. Y de ahí me hice coleccionista, colecciono cosas de Wanders de la Selección Nacional. Este es uno de los lugares, para mí es un templo, cosas que yo necesito, cosas que me consiguen. Y todo lo que sea material de fútbol y eso, es una pasión que tengo desde hace años y que yo trato de volcarlo a la gente de Wanders, ya sea por medio de la web, por medio de publicaciones. Lamentablemente todo el mundo no lo entiende así, pero yo creo que la gente de Wanders, por lo menos el núcleo de la parcialidad, ha disfrutado y hemos logrado a lo largo de estos años desentrañar cientos acontecimientos que, que bueno, que no se sabrían o hubieran quedado para el olvido. Yo espero que de ahora en adelante el club, empiece a apoyar más estas cosas. ¿Por qué? Porque los años pasan, los materiales se van tirando y aparte de mí es bueno que haya otras personas que se dediquen al tema. Que de ahora en adelante haya otra visión, haya otro respaldo de todas estas cosas históricas, ¿verdad? Y que no sean libros tirados en estantes en el club. Un mensaje para toda la gente, para nuestra gran familia, en esta fecha importante que ya queda tan solo días para que se cumplan los 110 años del club. Primero disfrutar, que somos un club con 110 años de historia verdadera, vivida plenamente y con triunfos. El hincha Wanders tiene que sentirse orgulloso de su historia. Wanders no es un par de recortes viejos guardados en una biblioteca. Wanders es una historia lineal, continua, llena de triunfos, superación personal e institucional. Y tenemos el último mensaje que le quiero decir al hincha, es que el hincha Wanders tiene derecho a exigir. Wanders es una institución con linaje. Wanders no se puede conformar con determinadas situaciones. Tenemos que disfrutar la historia y exigir el presente para tener un mejor futuro. Eso es lo principal que le quiero decir a la gente. Wanders lo primero que le quiero decir a la gente. Maintenant de este 느낌 tiene que haber una especie apart conversations. a agua metida y al final y el mismo ministerio perdonando los 10cientificos. YOUTRA EL Lekah 1 2 4 Gracias.